A pesar de las constantes denuncias y de lo concurrido de este local conocido como la Tía Yoba por jóvenes universitarios, por fin se logró la clausura de este bar clandestino que funcionaba bajo la fachada de bodega. En operativo inopinado, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital del Tambo clausuraron el videopap conocido como la Tía Yoba, que funcionaba de manera clandestina en la avenida José Olaya, Manzana 51, lote 6, en Ciudad Universitaria, y multó a la propietaria con 5 UITs, 21.000 soles en total, por la venta de licor sin autorización. El subgerente de acceso al mercado, Jorge Lenin Román, informó que luego de hacer un seguimiento al bar clandestino por denuncia de los vecinos, se realizó el operativo y se cerró el local. El negocio venía funcionando con fachada de bodega. En el interior, el local contaba con dos ambientes acondicionados para la venta de licor. Se constató 13 mesas con personas, en su mayoría jóvenes, consumiendo licor y se procedió a la incautación de 60 sillas, 24 sillones personales, equipos de sonido y letreros publicitarios.